¿Qué tal chiquillos? Le damos la bienvenida nuevamente a la transmisión del día de hoy. Voy a esperar a que a algunas personas le lleguen las notificaciones de que ya estamos en super vivo, chicos. Ya saben que si están viendo este video en la página de YouTube, le invito a que se puedan suscribir, a que le puedan dar like, a que le puedan comentar. Lo que ustedes quieran es totalmente gratis. Recuerden que Facebook ni YouTube le va a cobrar por darle su like, ni compartir, ni suscribirse, nada de eso, chicos. Y a mí me ayudaría un montón a crecer en esta plataforma y a poderme dedicar a esto. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, chiquito? Recuerden, chicos, de compartir. Vamos a tratar de llegar a los mil sí o sí, a las personas que están viendo esta transmisión desde acá, desde Facebook, chicos. Hoy somos super activos, super activos. Así que comenten y compartan, comenten y compartan, chicos. Comenten y compartan porque vamos a llegar a los mil seguidores esta semana sí o sí, ¿ok? Hola, Jennifer. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Hoy, chicos, sí quiero tratar de llegar lo más posible a los mil o por lo menos hoy a los 950. Así que me estarían ayudando un montonazo si comparten esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, con los que ustedes quieran. Einer, saludos. Emeline, saludos. Einer, dime que si vas a poder jugar hoy, pero o sea, súper bien. No como a la mañana que te ha sido. He ido a almorzar, chicos. He ido a comer algo bien rico, a pasarla un ratico bien, comiendo delicioso. Estaba bueno, estaba bueno. La verdad, estaba muy bueno. Y cositas que probé por primera vez y me encantaron totalmente. O sea, otra cosita ya. Y bueno, espero algún día poder compartir con ustedes. Jennifer, gracias por tu like, mi corazón. Bueno, chicos, vamos a empezar a compartir la transmisión. Ayúdenme, ayúdenme a compartir en todos los grupos que tenga. Porque el reto va a ser que hoy podamos llegar a los 950. Que nos faltan 20 personitas para llegar a los 950. Einer, gracias por tu like, corazón. Muchísimas gracias, Einer y Jennifer, por compartir. Gracias, chiquitos. Gracias. Vamos a tratar de llegar, ¿ok? Vamos a tratar de llegar. Voy a jugar hasta que ya mi... O sea, que la luz ya no nos ayude mucho. Porque ya saben que cuando está de la noche, la luz no nos está ayudando como que mucho. Entonces es como que se ve un poquito feo, chicos. Se ve un poquito feo. Chicos, las personas que están entrando acá ahorita a la transmisión, les pido que le den like acá para que nos ayuden a llegar a más, a crecer como familia. Llevamos 938 seguidores. Nos falta súper poquito, súper, súper, súper poquito para llegar a los 1000. Así que si eres nuevo, te invito a seguir la página. Acá la vas a pasar súper cool. Acá, la verdad, compartimos bastante. Hacemos transmisiones todos los días. Y lo que se pueda, chicos. Lo que se pueda, lo vamos a hacer. Si ustedes me piden un juego, ya estoy descargando. Bueno, descargué el FNF que me había dicho un seguidor para descargar. Y ese juego lo vamos a estar jugando pronto, chicos. Pronto, pronto. Pronto lo vamos a jugar, ¿ok? Así que... Sí, Jennifer, sí transmití. Pero voy a estar transmitiendo Sudamérica, chicos. No, Einar, tienes que participar. En lo de los pases Elite, chicos, va a ser cuando lleguemos a los 1000. Y va a ser con un torneo. Vamos a hacer dos torneos para regalar los dos pases Elite que tenemos, ¿ok? Dos pases Elite que vamos a regalar. Uno para la región de Estados Unidos y otro para la región de Sudamérica, chicos. Dos pases Elite que vamos a regalar. Ah, Einar, no te me pongas así, ¿eh? No te me pongas así. Acá estamos ingresando, chico. Ya, tranquilo. Einar, yo te espero para que ingreses. Tenemos todavía cuatro puestos para jugar. Así que avísenme quién se va a unir. ¿Quién se va a unir? Recuerden darle like a la transmisión, mi chiquito. Sardemoso, guapo, preciso. Recuerden, recuerden. Siempre que se metan a una en la transmisión, chicos, me ayudan un montón compartiendo y dándole like a esa transmisión como apoyo acá al stream, ¿ok? Como apoyo al stream, chiquitos. Vamos a esperar a las personas que... Voy a colocarme acá en desgracificatoria y les voy a compartir acá el código para que se puedan ir agregando, ¿ok? La primera persona que entre, entra. Josvin, saludos también para ti, corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos, lo que se están pasando acá por el stream para pasarla yo en cool. Este, chicos, me avisan, me avisan en los comentarios qué juego quieren para las próximas transmisiones. Ya me pidieron un juego que ya lo descargué. La persona me pasó el link para descargarlo, ya lo descargué. Voy a checarlo hoy. También tengo una PC5, así que si hay un juego en PC5 que quieran también ver, me dicen. Ah, vale, muchísimas gracias. Me parezco tu sobrina. Está cool, está cool. Estuvimos jugando un rato en la mañana, ganamos alguna, perdimos otras. Pero creo que, bueno, la idea para mí es que pueda llegar a heroico. Voy a hacer todo lo posible por llegar a heroico. Voy a hacer todo lo posible por llegar a heroico. Porque de verdad que tengo un montón de tiempo que no llego hasta ahí. O sea, no he llegado, chicos. Hasta ahí no he llegado. Vale, Einer, ya te invité, ya te invité. Vamos a esperar un segundito. Hola, Sarai. Josvin, claro que sí puedes jugar. Recuerda, corazón, estar suscrito a la página, seguir la página y de compartir, por favor. Gracias, Jennifer, mi corazón hermoso. Muchísimas gracias a esas personas que todos los días ven las transmisiones y que, bueno, y que me ayudan un montón compartiendo y dando su like. Muchísimas gracias, de verdad. Eso me ayuda a crecer y, bueno, poder me dedicar a esto, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias a esas personitas tan hermosas. Ya tengo como que suscriptores y seguidores de la página que son súper, hiper, mega fieles. Y de verdad que les agradezco un montonazo. Sí, sí, sí. Ya les he subido una foto en Instagram, chicos, para que vayan a comentar y le vayan a dar like. Yo estoy bien. Estoy bien. Bueno, acabo de venir de comer, chicos. Voy a esconder un poquito mis rollitos porque me he engordado un poco. Pero estoy bien. Hola, Sara Ix. Hola nuevamente, chicos. Gracias, gracias a los que están compartiendo la transmisión. Muchísimas gracias. Acá, chicos, acá arribita tengo el ID de la sala para el que quiera ingresar. Yo, Vin, gracias por tu like, mi corazón. Ahí está el ID, chicos, para que puedan ingresar. Todavía nos quedan dos espacios más. Tenemos dos espacios más para que ingresen dos personas más. Y, bueno, si queda persona que quieran ingresar después, pueden hacerlo. María, gracias por tu like. Vale, chicos, nos queda un espacio más para comenzar. Y le damos con todo, ¿ok? Un espacio más y le damos con todo. Salud de Anitito, muchachito. ¿ID de la sala o de qué equipo? No, este es el equipo, el ID del equipo, chicos. O sea, de la sala donde estamos ahorita. Yo le digo sala donde estamos ahorita. Cuando estamos ahorita, yo le digo sala. Yo, Vin, sí, ingresa acá al ID. Acá está el ID. Mira, acá está el ID. Acá está el ID del equipo. Acá está el ID para que ingrese. Todavía nos queda un espacio más para que puedas ingresar. Todavía nos queda un espacio, ¿ah? Roberto, muchísimas gracias por compartir, mi corazón. Gracias, Jennifer y a Einert. Y a las personitas que están viendo, chicos, recuerden dejar su super like como apoyo a Calestream. Y a seguir la página para que lleguemos a los mil. Quisiera ser como tú, si están teniendo. Vale, creo que ingresamos todos. Tenemos que ganarla. Tenemos que ganarla. Vamos a hacer todo lo posible por poderla ganar. Porque de verdad que esta mañana estábamos fuerte. Víctor, gracias, mi amorzote hermoso. Gracias, precioso. Guapo, hermoso, guapetón. Hello, Roberto. Ya me cansé. De ese truco ya me lo sé. Tenemos 124 compartidas, chicos. Vamos a llegar a las 150 compartidas el día de hoy. O por lo menos 200. 150 como que se las estoy colocando muy fácil. La idea es que podamos llegar a los mil, chicos, y regalarles los pases el ID, ¿ok? Dos pases el ID voy a estar regalando. Uno para la región Sudamérica y otro para la región de Estados Unidos. Esos dos pases voy a regalar, chicos. Así que sigan compartiendo. Sigan diciéndole a sus amigos que ingresen a la página que acá la van a pasar super cool. Acá tenemos también chismecitos, chismecitos calientes. Chismecitos, chismecitos calientes. Todas las mañanas me pongo a ver, no sé si ustedes han visto ese programa de chisme caliente, chisme caliente. Bueno, ese programa me lo paso viendo yo todos los días. Todos los santos días chisme caliente. Todos los días chismecitos calientes. Vamos a ayudar acá a los chicos. Ah, vale. Vale, vale, chicos. No compré arma, así que eso es lo que yo sabía que iba a ocurrir. Vamos a dejarlo pasar. Vale, Einer, gracias. Gracias, gracias. Llevamos 126 compartidas. Todavía nos falta esto. Todavía nos falta para llegar a las 200. Nos faltan 74 para llegar a las 200. Así que sigan, sigan, sigan ahí compartiendo. Sigan, sigan, sigan. Y recuerden dejar su like. Su likecito bello, su corazoncito. O su reacción de, no sé, risa. O lo que ustedes quieran. Ustedes quieran. Eso lo pueden dejar ahí en la cuenta, chicos. Eso lo pueden dejar. No sé por qué me estoy viniendo de frente por acá. Siento que me van a bajar rapidito. Vale, ahí se están bajando a alguien. ¡Ah! Güey, ¿dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Corre, corre. Corre, corre. Ah, vale, vale. Estoy bien manca ahorita. Estoy bien manca. Y ya tú sabes quién soy yo. El hombre que te rompió. Norville, gracias por tu reacción. Y gracias por compartirme, moncito. Gracias. Gracias, gracias. Así es. Todavía tú me extrañas. Dale a cagar a hacerte conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Yo sé que ustedes me quieren, chicos. Al fondo. Ustedes ustedes me quieren. Vamos perdiendo. No puede ser. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ah, hola, eh. Gracias. Gracias por compartir a Inver otra vez. Gracias, corazón. No sabía, pues. No sabía que eras tú. No me voy a adivinar. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber? Yo lo voy a esperar acá nada más. Creo que me quedo atrás esperando. Creo que me voy a quedar acá esperando. Sí, me voy a quedar esperando. Gianfranco, amigo. ¿Cómo estás? Me imagino que ahora sí te vas a conectar. Arrímate para acá, Inver. Me voy. Me voy. Traté de ayudarte. Traté de ayudarte. Güey, casi me baja. Casi me baja, güey. No puede ser. Perdón, Lio. Perdóname, Lio. Perdóname. Ha sido mi error. Rescátalo, rescátalo. Ah, no, no, no puede. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, güey. Ahí viene. Puede ser. Puede ser. Podemos manquear de esta forma. Es una falta de respeto. ¿Qué tal, Lio? ¿Qué tal, Lio? Acá de hacerlo con Lio. Vamos a acercarnos para mayor concentración. Leo sus comentarios, chicos. Ah, vale. Vale, Gianfranco. Ayúdame a compartir para ver si llegamos a los mil. Si no puedes, no importa. Estaría cool. Estaría cool. Mañana, chicos, me avisan y le transmito también otra vez en la mañana. Que muchos van a estar trabajando, en realidad. Muchos ya están trabajando. Vale, ¿de dónde? Ay, no, yo no quería. Yo no quería. Tenía una atrás. Esta es pésima. Esta es muy brillante. Todo un brillante. Gracias, Jennifer, hermosa. Vamos a jugar, chicos, hasta que la luz no lo permita. Porque ustedes saben que acá la luz a veces... Sola. Venga, está caliente. Vale, Einer. Faltas tú y falta... Creo que Gian. Vamos a ir jugando a una mientras. Esperamos a que te conecte, Gian, ¿ah? Para el que te conecte. Si ahí ya está, le damos. Gracias, Marcel, por seguir la página. Corazón hermoso. Muchísimas gracias. Recuerden ahí dejar su like, chicos. Como apoyo acá al stream. Vamos a tratar de hoy llegar a los 40, por lo menos. Hola, Marcel. Ahorita estamos jugando con la región Sudamérica. Pero también vamos a crear una de Estados Unidos. Así que vamos a tener dos cuentas para transmitir. Dos cuentas para jugar. Igual cuando lleguemos a los mid, Marcel, vamos a regalar pases elito. Para que sepas. La noche entera. Está casi soltera. Marcel, gracias por tu like, corazón. Vamos. Vamos, equipo. Vamos. Gustavo, gracias por tu like. Oh, casi. El último está en esa casita donde yo le estaba disparando. El último está ahí. Vamos a ver si puedo rescatar. Ah, ya murió. Ya se fue. Ya no está con nosotros. Asesinato doble. Ya no está con nosotros. Oye, pero... Oye, pero nadie se la puede bajar. ¿O qué onda? Asesinato triple. Gracias, Marcel. Muchísimas gracias. Se me va a sonrojar con ustedes. Me va a super sonrojar. Ya somos 2.540 chicos en YouTube. Así que muchísimas gracias a los que se han ido para ya a suscribirse, a seguir la página. Y bueno, y a los que recién están siguiendo la página ahorita acá por Facebook. Recuerden que hoy les he colgado una foto. Hola, Harold. Les he colgado una foto en Instagram para que la vayan a ver apenas puedan, chicos. Gracias, Harold, por activar tus notificaciones, mi corazón, para que no te pierdas nada. Sí me encuentro súper bien. Estaba almorzando. Estuve en almuerzo. Ay, güey. No tengo pared. No tengo pared. Pensé que tenía pared y me había ido a lo torpe. Pensé que tenía pared y me había ido a lo torpe. Vale. Pensé que tenía pared. Lo siento. Pensé que tenía pared, pero no tenía. Sí, estoy un poco roja. Lo que pasa es que me sonrojo con facilidad, chicos. ¿Dónde está, güey? Está por acá. Está por acá. No. No, 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 no. No. Ya sabía. Sí, Jennifer. Me colocas ahí tu página. Yo los veo, obviamente. Apenas tengo un chance. No sé yo los puedo ver. Gracias, Bartolo, por seguir la página. Corazón hermoso. Muchísimas gracias, chiquitos. Ya somos 939. Somos 939. Nos falta así poquitito. Un chin, chin. Nos falta 61. Para llegar a los 1000. De ese truco. Ya me lo sé. Vale. Vale. Me distraigo con facilidad por estar chismoseando. Porque ahí sale que le gusta el chismoseo. Y el perreo intenso. Chismoso y perreo intenso. Chismoso y perreo intenso. Chismoso y perreo intenso. Chismoso y perreo intenso. Acabé uno. De ser. Trabajando. Primera sangre. Vale. Casi me baja. Casi me baja. Casi me baja. Vamos a ver qué hacemos. No, no, güey. ¿De dónde? Yo sabía que sabía que algún día pasaría. Ya somos 940, chicos. Ahora nos faltan 60. Oye, ¿y este que está ahí parado? Voy a reportarlo. Trampa. Después la cabeza. Camina a través de las barreras. Comportamiento tóxico. Apodo en otro. No sé cómo reportarlo. Y todas las flores. Pesadillas y colores. No, como algo de perder, creo. Gracias, Gianfranco, por decirme insana. Muchísimas gracias. Solo sabemos de este tiempo. Dios mío, gracias por seguir la página, mi corazón. Ya somos 940. 941. Yo creo que si seguimos compartiendo, chicos, hoy llegamos por lo menos a los 950. Así que Gianfranco, mi favorito, comparte tú también, ¿eh? Porque te estoy vigilando. Te estoy viendo desde lejos. Jennifer, tú también. Hola, Bartolo. Ah, chicos, también tengo... Bueno, es que... Es que Gian. Gian me acuerda de mi cuenta de Twitch. Tengo una cuenta de Twitch que todavía no la he manejado, chicos. Pero si la van a seguir, estaría estupendo. Ahorita les voy a colocar el link para que vayan a seguir la página. Por ahí vamos a crear contenido chévere. Súper cool. Que todavía no lo he cuadrado. Pero apenas llegue de mi viaje, chicos, voy a hacer ese contenido aquí. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Les voy a compartir ahorita, chicos, mi cuenta en Twitch para que vayan a seguirla. Aún no hemos creado nada. Pero estaría cool que vayan a seguirla una vez. Para que sean uno de los primeros. Luis Zambrano, ¿cómo estás, mi corazón? Un saludito. Gracias por seguir la página. Ahí está la cuenta de Twitch, chicos. Se las voy a anclar. Se las voy a fijar para que vayan y sigan la página, ¿ok? Chicos, no seamos zanahorias. No seamos zanahorias, por favor. Lío, te sigo. Luis, gracias por compartir, corazón. Vale. Ahí, ahí, está arriba, Lío. Estaba arriba. Ahí. Lío, bájatelo. Asesinato doble. Todo lo que he comprado era Gucho Prada. Tengo en realidad en Twitch dos seguidores. Que uno es Gianfranco y el otro es otra persona. Tú me vas a usar. No sé, la verdad, cómo ver quiénes son los que te están siguiendo. No lo sé. No lo sé. No, güey. Oye, pero ese tipo no muere. No entiendo, no entiendo. Baby, yo sé que tú me quieres. Ah, va a ser violento. Yo creo que... No, 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 no. Aina no está jugando, creo. Hola, Gian. Chicos, acá está el código de equipo. Acá está el código de equipo. Oye, sí, qué horror. Oye, Lío, en el último que le diste y le diste y no... Y no murió. Le diste un montón, ¿ah? Estamos acá de testigo todos los chicos que están viendo la transmisión y yo. Y le diste un montón y no lo bajaste. O sea, no sé qué habrá pasado de ahí. Me parece que, no sé, hay algo extraño ahí en esa cuestión. Mejor dime que me extrañas. ¿Qué tal la paga se la comió? Creo que ingresaste ahí, Luis. Llegaste sin ingresar, Luis, avísame. Recuerden, chicos, que las personas... Luis, pero ahorita ingresó alguien. Pensé que eras tú. Bueno, aparte de Gian. Ustedes háganme caso a mí. Vámonos por la izquierda. Vamos a andar juntos, chicos. Si no andan juntos, bueno. Me va a molestar. Me va a molestar. Ah, la miércoles. Atrás, atrás, Gian, atrás. Primera sangre. He perdido mi dinero. He perdido mi dinero. Compré una pistola que no... No sé. No diga un mensaje que diga que... De sola. Se fue de sola. O sea, me he gastado mi plata... Para nada. Para que me den esta pinche arma... Que no me gusta, pero es nada. No se regalen, Lio. ¿Por qué vas a entrar? No, chicos. Ay, Lio. Tú también. Y ahora, ¿cómo salgo yo de acá? La oportunidad de salir corriendo. Mi oportunidad. ¿Dónde, Gian? Asesinato triple. Región Sudamérica, chicos. Recuerden que la región es Sudamérica. No, Pedro. Perdóname. Me fui a almorzar. Y se me fue volando el tiempo. Y si no transmito ahorita... No voy a poder transmitir más tarde. Pero te prometo, Pedro. Te prometo que mañana sí. ¿Ah? Te prometo, Pedro. Que mañana sí. Promesa de promesa. Así que ya se sabe. Güey, tan rápido me bajó. Primera sangre. Gracias, Lio. Tan rápido me bajó. Está saltando. Cuidado. Está saltando. Déjenme. Déjenme. Atrás, chicos. Atrás. 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 No. Asesinato doble. Buena. Buena. Ay, gracias. Gracias, chicos. A los que están siguiendo la página en Twitch. Muchísimas gracias. Hola, Arturo. ¿Cómo estás, chicos? Juega con personas que hablan con micro. Acá los chicos a veces hablan con micro. Lo que pasa es que a veces les da la gana de no hablar con micro. Esa es la cuestión. Gracias por activar tus notificaciones, chicos. Las personas que están viendo acá la cuestión, la transmisión, chicos. Recuerden activar sus notificaciones para que Facebook siempre les avise cuando estoy transmitiendo, ¿ok? Y a las personas de Estados Unidos que también están esperando esa región para jugar. Más que todo, ellos tienen que activar las notificaciones para que no se lo pierdan cuando estemos transmitiendo. Hay uno por la izquierda. ¿Por dónde? Por tu lado, por tu lado. Por el lado derecho, por el lado derecho. Sí, por la derecha lo vi. Sí, sí, sí. Vale, ahí lo tengo. Ahí hay uno, chicos. Cuidado. No, chicos. Pero sí le estoy. No puede ser. No sé por qué pulso a veces el botón que no es. Y termino, o sea, dañando todas las partidas. Literal. Tengo que modificar mis controles. Hola, Fercho. ¿Cómo estás, Fercho? ¿Cómo estás, Fercho? Ya, dale, tú puedes. Tú puedes, ya. Saludos a el verga larga. Ah, casi la hace, ah. Vale, Saray, pero recuerda primero compartir la transmisión, corazón. Y de estar súper pendiente cuando termine la partida. O sea, antes de que termine, tienes que estar súper pendiente. No sé, ¿qué pasó, Arturo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la risa? No, como un chiste. Gracias, Ferro, por activar tus notificaciones. Tienes que estar súper pendiente porque vamos a crear la cuenta. ¿Dónde está el lío? Porque no lo marca el mapa. Ahí ya lo vi. Vale. Gracias. Ahí está uno. Ya, ahí. Está otro al lado. Ah, atrás de ustedes va a aparecer otro. Por si acaso. ¿Qué pasó, Luis? No entiendo. No entiendo. Este es el momento. Creo que me están trolleando ustedes, chicos. No lo sé. No sé si me están trolleando o qué onda. Asesinato de mí. No. 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 Ya me cansé. De tu dolor en la base. Yeah. No quiero que más nadie me hable. Vale, chicos. Ahí les voy a colocar el código. El primero que ingrese, ¿ok? Gracias, chicos. A los que están dejando su like y a los que están siguiendo la página. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Chicos, yo coloco el código y ustedes ingresan, ¿ok? Porque si me coloco a ingresar uno por uno. Kevin, gracias por tu like, mi corazón. Si me coloco a crear uno por uno, chicos, voy a demorar muchísimo. Justine, gracias por seguir la página. Gracias. Pedro, gracias por compartir mi corazonazo. Sí, ahí coloco el código. Ya adentro uno. Nos faltan ocho, chicos. Ocho seguidores para llegar a los 950. Nos faltan ocho nada más. Como yo te lo haga. Era mucho para... Recuerden dejar su like, chicos, y de compartir con sus amigos. Yo vim ahorita con la región Sudamérica. Pero creo que mañana vamos a estar con la región de Estados Unidos. Voy a tratar de jugar con las dos regiones, chicos. Uy, me dio hipo. Voy a tratar de mañana jugar con la región de Estados Unidos. Vale, ¿dónde está Wyn? ¡Vamos! Oye, ¿qué? Está arriba, está arriba, chicos. Está arriba. D-C-O-P-E-N Saludos, saludos a tu equipo. Mejor dime que no te extrañas. Que está loca de hacerla conmigo. Veo que te gusta Marcela, ¿ah? Chicos, a veces ustedes se colocan medio raras en el chat. Que la verdad ni los entiendo, ¿ah? La verdad, la verdad ni los entiendo. ¿De qué se ríen, chicos? ¿De qué se ríen? Cuando me quieran explicar de qué se ríen, chicos, yo me uno a su risa, ¿ahí? Me voy a unir a su risa. Pero mientras tanto, meh, porque ni idea. ¡Ah! ¿Dónde está este güey? No los veo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no entiendo, chicos. Me van a poner nerviosa ustedes. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No, Arnulfo. Pero hoy lo voy a creer. Hoy lo voy a creer. Hoy lo voy a creer. Se los prometo, chicos, que hoy creo la cuenta. Perdónenme. De verdad. Y mañana voy a jugar. Pero tienen que estar conectados a la cuenta. Porque en la mañana voy a transmitir desde YouTube. O sea, mañana voy a transmitir desde YouTube, chicos. Oh, vale. Cuidado, Jan. Mañana voy a transmitir desde YouTube. Así que las personas de Estados Unidos, la región de Estados Unidos, estén súper atentos. Hasta abajo. Primera, Sandy. Ay, güey. Te voy a bajar. Güey, no tengo bare. ¿Cuántos son 50 topitos más 50 topitos? ¿100 topitos? ¿100 topitos, no? Dale, Jan. ¿100 topitos? 50 topitos más 50 topitos son 100 topitos. ¿100 topitos más 50 topitos? Diego, sola salió la amiga. Vamos, vamos. ¿100? ¿Qué güey? ¿Cómo estás tan manzando? Pero no sé, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Significa algo malo? Güey, o sea, mis... Los chicos que me siguen Me están haciendo bromas ¿Qué? La verdad no sé qué son topitos Gracias, Rosa Ya descargué el juego, ¿ah? Para que sepas, Rosa Ya descargué el juego Así que lo más seguro Es que lo jueguen mañana Nos están esperando No, me dijiste que era tu grupo De softball o qué cosa Eso es lo que tengo entendido Emelyn, gracias por tu like, corazón Primera sangre Oh, vale Me acaban de llamar bruta Me acaban de llamar bruta ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Qué falta de respeto es esta? Me acaban de llamar bruta Vale, ya sé que no me quieren ustedes, chicos Ya sé que no me quieren Ah, vale, Luis Ya lo entendí Ya lo entendí No No les vuelvo a mandar saludos A nadie A nadie A nadie les mando saludos Jogin 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 Gracias Jogin A nadie les vuelvo a mandar saludos, chicos Ya se pasaron Me estuvieron trolleando mucho Me estuvieron trolleando demasiado Ya me duele Me duele que me trolleen de esa forma Me han llamado bruta Me han llamado bruta Están trolleando hace rato Yo como tonta Creyendo en sus buenas intenciones Me dijeron Lo que tienes de hermosa Te falta el cerebro Vale Vale A ver ¿Quién fue? ¿Quién puso ese comentario? A ver Marcel puso ese comentario Marcel puso ese comentario Aunque ustedes no lo crean, chicos Soy una persona muy, muy inteligente Muy inteligente Díjenme desearle No me concentro nada más en el cerebro En el cuerpo Todo lo que hiciste conmigo Están allá Están allá Oculto Donde nacen Pero no vayan, chicos Porque deben estar Haciendo Esto Y todas las flores No puede ser No le di ni uno No le di ni uno No le di ni uno Hola, Luis Región Sudamérica Región Sudamérica, chicos Mañana voy a estar jugando Con la región de Estados Unidos Fabricio Fabricio Sí Sí Les voy a dar saludos Pero Tengo que primero ver Leer bien lo que me están enviando Porque ustedes hoy Me están trolleando muchísimo Vale Oye Si estás con la Luis Con Región Sudamérica Ahorita te agrego Ok Ya, vale Ahorita te agrego Pero tienes que estar súper pendiente Antes de que terminemos la partida Para que puedas ingresar súper rápido Con el código de equipo Ok Igual, Luis Este Ayúdanos compartiendo Porfa Vale, chicos Perdónenme Yo siempre me olvido Con quienes estuve jugando Con Jan y con Lio Porque Estoy jugando un montón de tiempo Mañana Yo os vi Pero mañana lo vamos a transmitir Desde la cuenta de YouTube Así que Suscríbete allá Y activa la campanita Para que te pueda Notificar cuando estemos transmitiendo O sea Ándale a la cuenta de YouTube Que es Chico Maisa Gamer Y Suscríbete Y activa la campanita Para poder Este Que te notifique Para que les notifique Chico Para que les notifique Cuando ya estemos transmitiendo Vale Estamos acá Estoy nerviosa Porque yo sé que por acá Hay alguien Hay gente Arriba creo que hay gente Arriba creo que hay gente No vayan a entrar Chicos No vayan a entrar No vayan a entrar Para que ellos salgan Para que ellos salgan O vale 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 Ya se fueron dos Y hay otro Vamos Vamos Buenas chicos Mejor Mejor dime que me extraña Gracias chiquillos Le quedan Si soy ahora insana Yo soy Si Luis John gracias Noche de frío Vamos Vamos Mambo 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 Vamos a ver Que onda Ya va Ya va Ya va Concentración Al máximo Chicos Espérame un segundito ¿Dónde? Creo que están Dentro de la casa Pues yo no los veo No los veo No los veo ¿Se lo bajaron o qué? Sí Se lo bajaron Mi equipo Pues cuando eres un insano Cuando no son insanos Mi equipo Gana Vamos a ganar Chicos Adiós 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 Voy a poner el código Chicos Está súper atento Súper 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 Estaría cool Que hablaran La verdad Estaría bien cool Que hablaran Pero ustedes no hablan Acá está el código Chicos Para que vayan a ingresar Súper rápido Súper veloz Ahí está el código Chicos Ustedes no están hablando ¿Ah? Dale, dale Buena partida Buena No sé cómo la ganamos Pero la ganamos Es porque Tu señal debe ser Chicos Ahí está el código Para que ingrese Ya ingresó El pan a rabito Chicos Así lo vamos a seguir jugando Ingresa uno Sale uno Y así Para las personas Que están viendo La transmisión Y quieran participar Ahí esperen el turno Vamos ingresando Uno por uno Y así Mucha gente Creamos una sala ¿Oíste ya? ¿Tienes sala ya? Si tienes sala ya Me avisa Tengo Me avisa Me avisa para crear Vale Si hay más personas Que quieran jugar Chicos Para que no esperen Tanto Me avisan Quienes están esperando Para poder crear Una sala Si es que Hay varias gente Esperando Si no Jugamos así Normal Ustedes me dicen Ya se lo bajaron Ya se lo bajaron He perdido He perdido mi tiempo Corriendo Hasta donde estaba Porque ya se lo bajaron Chicos Igual Sigan 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 Compartiendo La reen Asesinato triple Perdón Sigan Sigan ahí Chicos Compartiendo Participando Nos faltan 10 reacciones Para llegar A las 40 Así que Sigan 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 Ahí Chicos Sigan ahí Puede que mañana Hagamos una transmisión Desde la PS5 No les prometo nada Chicos Porque ustedes saben Que yo con las promesas Valgo 0 Mi verdad Porque mis promesas A veces no valen Porque Se me sale un montón De cosas Chicos No es porque no quiera Porque a veces No puedo Hago lo posible Y no lo puedo cumplir Porque pasan muchas cosas Y se me complica Muchísimo 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 Vamos para el revito Vamos para el revito Vamos para el revito Sí, sí Ya me di cuenta Que bajaste a uno Pero lo revivieron Y me tumbaron No 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 Jan Primera sangre Wey 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 Tomaron el pan Hago hacia la derecha No corras de frente Ya Corre Isa Corre Wey No está en la plataforma Ya está Bájatelo Oye He dado mi vida por nada He dado mi vida por nada Vamos a ver Vamos a ver Chicos Chicos Sigan dejando ahí sus likes Y compartiendo Para llegar a la meta De los 40 ¿Ok? Vale Einer Pero tiene que estar jugando Porque últimamente Estás ahí en otra Ay chicos No puede comprar Puede ser Voy a tener que esperar Que mi querido equipo Se baje a alguien Primera sangre Asesinato doble Ya chicos Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Por donde está El pan a rabito Por donde está El pan a rabito Brother Esperen No se donde esta Ah, esta adentro ¿Donde esta wey? Ah, esta arriba Así sí Va a tener que bajar No se pongan ahí chicos Que está en el techo Va a tener que bajar Déjalo tranquilo Ah wey Adiós 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 Hola Marcel Los estuve esperando Leonel Soy de Región Sudamérica Estaba acostumbrada Que no te da nada Gracias Jordan por tu like Muchísimas gracias chicos A lo que le están dando la idea de la transmisión Muchísimas, muchísimas gracias Baby yo sé que tú me quieres No veo nadie No veo nadie Que pasó, que pasó Que pasó, que pasó No puede ser Me quedé colgadísima Sebastián gracias por compartir corazón Muchísimas gracias José sí Bueno hay personas que están esperando Yo lo que voy a hacer es compartir el código de la sala Y ustedes se van a A ingresar chicos Se van a ingresar ok Ahorita les voy a compartir el código de la sala Pero tienen que estar súper atento A cuando ya estemos terminando Igual José Te invito a que primero compartas la transmisión Con tus amigos En los grupos que tengas Comparte ahí para que podamos llegar a más Corre wey Corre Lo va a rescatar Lo va a rescatar Se están comiendo allá en Franco Oh vale Vamos a ver si Con luz de donde pasa Está mejor Gracias José Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que ganar Tenemos que ganar Vamos chicos Vámosle No te regales Primera sangre Hay uno Hay uno Hay uno acá abajo mío Cuidado 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 Mira para acá Y lo vas a ver O creo que subió No subió 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 Ya lo vi arriba No Ay Yo por querer ir a A cubrirte A protegerte Me han comido Panarrabbit Uno está por donde está Gianfranco En esa casa En esa casa Está José Recuerda compartir Corazón Y ir a seguir La página Tienes que ya Estar siguiendo La página Por favor Por favor No le da A placer No sé Pico Asesinato doble Asesinato doble Buenas chicos Leon ¿Estás jugando o no? Siento que no estás Siento que no estás Ah no está Pensé que estaba jugando Este Liacho Pensé que estaba jugando Leon Ah ya Pero no está jugando Me acabo de dar cuenta Torpes Pero cuál Al que se ha marcado Al que se ha marcado Delante tuyo Delante tuyo No creo Ah Vale La ganamos Victoria Victoria Chicos Ahí le voy a Compartir el código No tranquilo Yo Lo importante Es que por lo menos Llegas Eso es importante Que por lo menos Llegas Nos faltan Cinco reacciones Chicos Para llegar a los 40 Así que vayan Dejando ahí Super like Ya le voy a Compartir el código De equipo Chicos Así que estén Super atentos Ahí les voy a Compartir Ahí les voy a Compartir Ahí les voy a Compartir Ahí está el código De equipo Chicos Para que ingresen Tenemos acá Ahí está el código Chico Es 8128405 Ese es el código Para que puedan ingresar El primero que ingrese Ya bueno Ese es el que queda Ok Es el que queda Para esta partida Pero Actívense Actívense Activadísimos Sí Nos dimos ahí Nos dimos ahí Estamos dando ahí Vale chicos Quién falta Quién falta Quién era Que iba a ingresar José iba a ingresar No sé si estás Por ahí José Para ingresar O todavía Qué onda De eso todo Lorelo Pase Bueno Como José No nos responde Vamos a lanzarnos Con la diosa A ver qué onda A ver qué tan bien juega Hoy te odio En el secreto Ante todo Lo que pasa Nos paramos duro Buena partida Kevin creo que te fuiste Estás jugando acá ahorita Hola diosa Kevin estás jugando acá ahorita Sí Sí Ay 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 Ya Deja de estar Este traspasando las paredes Kevin por favor No hagas ese tipo de cosas acá Al izquierda vamos Todos chicos O sea Si les atacamos Todos Creo que Le vamos a ganar Muchísimo más rápido Han sido testigos Del dolor Que me causaste Todo lo que hiciste Conmigo Uno está dentro de la granja Que me Reggaete Bajó Para asegurarse De que yo estaba Ya fuera de juego Fuera de partido Siempre En que naciste En que naciste En los chocolates Que te aben Y todas las flores Pesadillas Y dolores En que naciste En que naciste Sebastián Andri Gracias Gracias por tu line Mi corazón Es hermoso Veo Veo Bajó Bajó Vamos chicos Tú puedes Ya Tú puedes Bájatelo Es un pinche Arbusto Tú sabes que acá No queremos a los arbustos Ya me cansé De ese truco Ya me lo sé Sabes que no queremos a los arbustos Así que bájate al arbusto Bájate al arbusto Uy wey No Ya Ya estabas a nada Estabas a nada No quiero que nadie me dé Ya me cansé De ese truco Ya me lo sé De ese dólar En el espacio Yeah Estamos a nada De ganarlo Estamos a nada De ganarlo No sé Qué nos ha pasado No sé Qué nos ha pasado Las personas Que están viendo La transmisión Chicos Les invito A darle Like Para que lleguemos A la meta De los 40 O sea Con 40 Creo que quedó Bien por hoy Por hoy No más Por hoy Hay uno Marcado Hay uno Marcado Traté de llegar Traté de llegar Traté de llegar Pero no pude ¿Qué onda chicos? No podemos perder No podemos perder Tenemos prohibido Rotundamente perder Voy a tomar cartas En el asunto Es que no estamos jugando Una revista Como equipo Como equipo No hay nadie No hay nadie No No chicos Chicos, no Vale, vamos a tener que hacer una estrategia Me siguen, ya, la próxima El mesín Yo les voy a decir por dónde irnos Por dónde nos vamos a ir Qué es lo que vamos a hacer Bueno, no sé cómo manejar Todos los mundos, pero vamos a ver Qué vamos a hacer Acá nos vamos a la derecha, chicos Por la cerca Yo me voy para allá arriba un rato Para ver dónde están, pero ustedes se van por la cerca Vérense por la cerca Por la cerca Yo voy a ver desde acá arriba Quién se nos va a acercar Hay una ahí No sé dónde le dispararon No veo más nadie Dale, chicos, sí podemos Sí podemos Vale, no, 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 no No Yo sabía Una está en la casa esa de dos pis Chicos, al lado de ustedes A su izquierda hay uno Dentro de la casa Y el otro les va a llegar por detrás Está por la casa de madera Ajá Bueno Los dos que quedan están atrás de ustedes, chicos Buena, buena, chicos Buena, buena La idea murió Fue la primera en irse No way Bájatelo ya Uy, güey Güey, bájatelo No La íbamos a ganar Estábamos así Un chin Chinchito De ganarla Estábamos a nada de ganarla Estábamos a nada de ganarla Estábamos a nada de ganarla Sergio, claro que sí Tienes que seguir la página, corazón Y compartir en, por lo menos, en unos Cinco grupos Y ahí te voy agregando Eh, esta casa es soltera Kevin Creo que Kevin no está ¿Qué onda? Bueno, qué ensayo Acá está el código, chicos Para que pueda ingresar Alguien que quiera Les voy a dar unos minutitos Para que ingresen Si no, vamos a empezar Así no más Llego Soy ya Creo que no voy a ingresar Vale Ingresó Montana Ingresó Jara Montana Todo son heroico Y ahí está plata O sea, ¿por qué yo plata? Si soy la que más juega Ahí Gianfranco se está crucificando Ahí Con su emote Chicos, nos faltan cuatro likes Para llegar a los cuarenta Así que dejen su reacción O compartan, chicos Compartan, compartan Ahí con todos sus amigos Compartan ahí con sus amichis Díganle que se conecten Vamos a ganarla, chicos Esta sí la vamos a ganar Esta sí la vamos a ganar No sabemos por qué Pero la vamos a ganar Vamos, Gian Esta cobarde es Esta cobarde, Gian Vale ¿Qué ha pasado? Primera sangre El que queda hasta arriba Creo, en la granja No, está abajo Está abajo, está abajo, está abajo Tres por una sola persona Tres por una sola persona Tres por una sola persona Williams Gracias por tu life, mi corazón Muchísimas gracias, chicos Gracias, Osvaldo Por tu life, corazoncito Gracias, chicos Ya nos faltan nada más Dos reacciones Dos reacciones más Dos reacciones más Dos reacciones más No hay nadie ahí No hay nadie ahí Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final Al cual No quiero que nadie me apete Amor Ya me canso Primera sangre Vale Vale Un momento decisivo Y tenso Porque tengo dos lugares Donde pueden llegar Y no sé dónde mirar El burro de él Y no sé dónde me apete Oye, güey Oye, güey Asesinato doble Vale, va a tener que salir Va a tener que salir Va a tener que salir Sergio, ¿qué pasó? Te estaba esperando para jugar, pero no te conectaste ¿Qué onda? Estábamos esperando acá con los brazos súper abiertos Nos faltan 7 chicos Para llegar a los 950 7 personitas que sigan ahí la página Por favor, pueden seguirla ahorita Acá va a aparecer su nombre bien cool Y la van a pasar súper bien Vean ese truco, ya me lo sé Vamos No se regalen chicos No se regalen que este parecer sí la vamos a ganar Así la vamos a ganar No los veo No los veo Esa es la idea, ¿no? Movernos Movernos Esa es la idea Acá está, acá está Gracias por la comunicación Gracias por la comunicación Que tenemos Bueno, este video Queda hasta acá Para la página de YouTube Vamos a seguir hablando por acá chicos Ya si los están viendo desde YouTube Chicos Ya saben Tienes que suscribirse Y seguirlo Los quiero un montonazo No lo van a mandar El video No lo voy a intentar